Por motivos de salud, por esa falta de movilidad que ha dejado a su paso el coronavirus. Es la razón que ha dado la reina Isabel II para por primera vez delegar en su hijo el discurso de la apertura del año legislativo. Eso lo hará Carlos de Inglaterra, su hijo, como decíamos, el heredero del trono. Como saben, la apertura del año legislativo es un día memorable, un día solemne de circunstancia, irá en carroza, también trono en la Cámara de los Lores, la corona, vestimenta, ceremonial y un discurso en el que todos los representantes de la Cámara estarán esperando y con los oídos bien abiertos. Es un texto que en realidad redacta el gobierno pero que la reina asume como jefa de estado y en el que se repasan las leyes que se irá proponiendo durante el año entrante, lo irá proponiendo el ejecutivo. Tiene por tanto no sólo presencia sino también peso político. La reina sólo había faltado en dos ocasiones a esta cita, había coincidido con los dos embarazos que tuvo y a sus 96 años en unos días el país le rendirá homenaje por esos 70 años de reinado. Es la monarca más longeva del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!